Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Matt Rocks. Yo soy el profe John y hoy nos toca ver la regla de Kramer de un sistema de ecuaciones lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas. Están en Matt Rocks. Bueno, para comenzar esto, hoy vamos a hablar solamente del método. Cuando el método es consistente, no tenemos ningún problema, porque hay veces que cuando el sistema no es compatible, no tiene solución y cosas así raras, los determinantes salen cero y a la hora de que dividimos entre cero, pues vale madre todo nuestro proceso. Con el resolviendo este sistema, este sistema lo vamos a resolver, está ahí muy pequeñito porque la regla de Kramer es algo muy elaborado y aquí le vamos a llamar en Matt Rocks la regla de Kramer Wolverine. Yo ahorita les voy a explicar por qué Wolverine sí, Wolverine el de las garras. El de los X-Men, Gepardo, Wolverine, Lovenzo, dependiendo de dónde lo estén viendo, si lo estén viendo en España le conocen como Lovenzo. Y vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer, en esto tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Lo voy a asociar con una matriz de la siguiente forma. Voy a escribir los coeficientes que tiene cada uno de las incógnitas. Aquí sería 2, 3, 1, 6, menos 2, menos 1, 3, 1, menos 1. Voy a poner con otro color lo que es la columna de las soluciones. Sería 1, menos 14 y 1. En esta parte lo que estoy haciendo es escribir mi sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahí no me veo, pero son tres ecuaciones con tres incógnitas. Le estoy asociando una matriz de tres filas por cuatro columnas. Lo que voy a hacer en esta parte es ir sacando determinantes. En total, como tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, vamos a obtener cuatro determinantes a los que se le llama delta, delta X, delta Y, delta Z. Delta, recuerden el sistema de ecuaciones de 2x2 que vimos, delta es una letra D que significa determinante. Con delta, que sería el determinante de la matriz. Lo voy a poner ahí con los colores azules. Sería 2, 3, 1, 6, menos 2, menos 1, 3, 1, menos 1. Ahora, en esta parte voy a resaltar que vamos a ocupar la regla de Sarrus. La regla de Sarrus es una regla para calcular determinantes de tres por tres. La regla de Sarrus no es la regla de Cramer. La regla de Cramer establece un método para resolver sistemas de ecuaciones. La regla de Sarrus lo que establece es un método para calcular un determinante de una matriz de tres columnas con tres. Lo que hay que hacer en esta parte es repetir las dos primeras filas de la siguiente forma. 6, menos 2, y menos 1. Y ahora lo que va a hacer en esta parte es empezar a multiplicar y aquí entra la regla de Sarrus Wolverine. Modificándola y adaptándola a todos los universos de superhéroes que tenemos hoy en día. Ya en estos días ya va a salir la de Los Vengadores, las guerras del infinito. La guerra del infinito. En donde vamos a ver a todos los personajes y ahí se van a darle su madre a cortarlos y la euforia está así como al máximo. La regla de Wolverine, así como lo vamos a ver, saca sus garras y va a hacer esta parte. A la hora de hacer los cortes, vamos a ver la matriz y vamos a hacer cortes, tres cortes para allá y tres cortes para acá. En este sentido tendríamos la siguiente, uno para acá, dos para acá y tres para acá. Si se dan cuenta es el garrazo que va a la derecha. Después en el siguiente sería un garrazo para acá, un garrazo para acá y un garrazo para acá. Es un corte de tres a la derecha, tres a la izquierda. En esta parte lo que hay que hacer es empezar a multiplicar estos valores. Sería dos por menos dos por menos uno. Me quedarían en esta parte, de este lado serían positivos y de este lado serían negativos. A la hora de que vamos a multiplicar para acá positivos, teríamos entonces dos por menos dos son menos cuatro. Por menos una sería más cuatro. Lo voy a poner con su signo de más. Porque a la derecha van a ser positivos y a la izquierda van a ser negativos. Lo que hizo Zarrus fue su regla de repetir los dos, las dos primeras filas. Existen otros métodos para calcular determinantes. Hay quien le pone menos más, menos y empiezan a hacer cosas raras, marcando las líneas. También existe el método de cofactores. Pero nosotros vamos a regular con la regla de Zarrus. Esta solamente sirve para cuando tenemos tres por tres. Si no es tres por tres, la regla de Zarrus-Golgorin no nos funciona. Después, en la otra tendríamos seis por una por una, tendríamos más seis. Tres por tres por menos una serían menos nueve. Va la parte de la izquierda. Lo voy a poner con color rojo. Sería menos uno por menos dos por tres, serían menos seis. Menos uno por uno, son menos uno por dos, tendríamos menos dos. Menos uno por tres, serían menos tres por seis, menos dieciocho. Hacemos las operaciones y tendríamos diez menos nueve, sería uno. Y acá tendríamos menos, menos ocho menos dieciocho, serían menos veintiséis. Entonces, tendríamos aquí menos veintiséis. Aplicando reglas de los signos, tendríamos finalmente uno más veintiséis. Y tendríamos que nuestro determinante principal, el determinante de la matriz asociada, que es sacar el determinante de las puras incógnitas, es veintisiete. Ahora, nos falta sacar delta X, delta Y y delta Z. Delta X sería el determinante. Voy a escribir otra vez la matriz. Pero fíjense, el truco va a ser hacer un copy page igual que cuando hicimos en D2x2. El copy page va a ser de la siguiente forma. La columna de las soluciones que está en rojo, la voy a copiar y la voy a pegar en donde estaba la columna de las X. Porque tendríamos aquí que esta era la columna de las X, la Y y la Z. Lo que hago es que la borro, la copio y la pego. Y lo voy a poner con color rojo. Sería uno menos catorce y uno. Y las otras se quedan igual. Quedaría tres menos dos, uno, uno, menos uno, menos uno. Lo que hago en esta parte sería, otra vez, el determinante lo voy a hacer con la regla de Zarrus Wolverine. Zarrus era el apellido del matemático. De ahí viene. No es el Zarrus que está ahí en la taza del... Entonces, en esta parte repetimos. Sería uno, tres, uno, menos catorce, menos dos y menos uno. Lo que hacemos entonces sería, otra vez, hacemos el corte, corte, corte aquí y corte acá. La regla de Wolverine y hacia el otro lado. Hacia el otro lado es el garrazo. Tendríamos entonces, uno, dos y tres. Entonces, recordando que si yo me pongo así, para acá es positivo y para acá es negativo. Ponemos aquí, signo más, signo menos. Todo esto lo voy a hacer con cada una de las incógnitas XY y Z. Recuerden, esta regla solamente es para tres por tres. Si tengo más, ahí se ocupa el método de cofactores. Después lo vamos a trabajar en otro video. Voy a poner aquí, esto es igual. Ponemos en primer paréntesis, sería uno por menos dos por menos uno, sería dos positivo. Menos catorce por una, sería menos catorce. Uno por tres por menos uno, tendríamos menos tres. Y el otro lo ponemos, su signo negativo lo ponemos afuera. Este es de regla, este signo negativo es de regla. Y tendríamos entonces, menos dos por una por una, serían menos dos. Menos uno por uno por uno, menos uno. Menos uno por tres por menos catorce, tendríamos más catorce. Tendríamos finalmente entonces, dos menos catorce menos tres, tendría menos quince. Aquí. Luego, menos, lo pongo con color rojo, menos, para que no se me pierda. Tendríamos menos tres más catorce, serían once positivo. Bueno, en esta parte, a ver, aquí tendríamos menos uno por tres, serían menos tres por menos catorce. Aquí me equivoqué, aquí no era menos catorce. Aquí tendríamos que son, más catorce por tres, serían cuarenta y dos. Y aquí estaba mal, sería menos uno, menos dos, menos uno, serían menos tres, más cuarenta y dos, tendríamos treinta y nueve. Si hacemos la operación, tendríamos finalmente que esto es igual a menos cincuenta y cuatro. Ahí está. El resultado de delta x es menos cincuenta y cuatro. Voy con delta y, lo volvemos a hacer las mismas operaciones, mismo truquito, determinante, de, en vez de poner la columna de las y, lo que voy a hacer es poner la columna solución. Entonces tendríamos aquí, que sería dos, seis, tres, las otras quedan iguales, uno, menos uno, menos uno. Y la que voy a borrar, borro la columna de las y, lo que voy a hacer es poner la columna solución. Tendríamos uno, menos catorce y uno. Cierro esta parte, vuelvo a sacar las dos primeras filas, sería dos, uno, uno, seis, menos catorce, menos uno. Y aplico la misma regla de Sarrus Wolverine. Dos, tres cortes, uno, dos, tres cortes. Para acá positivo, para acá negativo. En esta parte otra vez, Wolverine, aplicamos la regla, quedaría entonces, que esto es igual, dos por menos catorce, por menos uno, tendríamos que son veintiocho. Seis por una por una, serían más seis. Tres por una por menos uno, serían menos tres. Vuelvo a escribir aquí, signo menos, por la regla que va, a los que van a la izquierda, tendría uno menos catorce por tres, tendríamos menos cuarenta y dos. Menos uno por uno, es menos uno. Por dos, serían menos dos. Menos uno por uno por seis, tendría menos seis. En esta parte me quedaría veintiocho, más seis, menos tres, tendríamos treinta y uno. Menos, abro paréntesis, menos cuarenta y cuatro, menos seis, tendría menos cincuenta. Y finalmente tendríamos treinta y uno, más cincuenta, tendríamos que son ochenta y uno. Y ese es el resultado de sacar delta y. Último procedimiento sería, delta z es igual al determinante de, misma idea. En vez de poner la columna de las zetas, la borramos, lo borramos, ponemos la columna solución. Y quedaría dos, seis, tres, 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 menos dos y uno. Y en vez de poner la columna de las zetas, tendríamos uno, menos catorce y uno. Cerramos esta parte, así. Repetimos dos, tres, uno, seis, menos dos y menos catorce. Entonces, aplicamos otra vez la regla de Sarros Wolverine. Un corte, dos cortes, tres cortes. Y hacia el lado izquierdo tendríamos uno, dos, tres. Estos son positivos y estos son negativos. Ahora, empiezo a multiplicar, esto es igual, pongo un paréntesis, sería dos por menos dos, por una, tendríamos menos cuatro. Seis por una, por una, serían más seis. Tres por tres, son nueve. Por menos catorce, tendríamos que son menos, tenemos un C, llevamos tres, ciento veintiséis. Luego, menos, abrimos paréntesis, uno por menos dos, por tres, serían menos seis. Menos catorce, por dos, tendríamos menos veintiocho. Uno por tres, son tres, por seis, serían más dieciocho. Lo que hay que hacer entonces es, menos cuatro más seis, serían dos. Menos ciento veintiséis, tendríamos menos ciento veinticuatro. Menos, el menos, acuérdense, lo ocupamos hasta el final. Y tenemos esta parte, quedaría como menos seis, menos veintiocho, más dieciocho, tendríamos menos diez. Menos dieciséis, aquí me equivoqué, menos dieciséis. Finalmente, aplicando las reglas de los signos, tendríamos que esto es menos ciento veinticuatro. Bueno, después de hacer todo este desmadre, realmente son cuatro determinantes, es un poco laborioso. Pero, pues, ni modo, así es la regla. Si son muchos números, pues así hay que empezar a multiplicarlos. Ahora, lo que sigue es lo más sencillito. Simplemente tengo que sacar, lo voy a hacer en el lado izquierdo, y tendríamos que x es igual a delta x sobre delta, que serían menos cincuenta y cuatro entre veintisiete. Y esto sería menos dos. Tengo la respuesta en x. Después, y es igual a delta y sobre delta, así, para que se vea el igual, recuerden, aquí en medio. Y tendríamos que esto es igual a ochenta y uno entre veintisiete, y tenemos que esto vale tres. Y el último sería que z es igual a delta z sobre delta, y serían menos ciento ocho sobre veintisiete, y esto vale menos cuatro. Tenemos entonces que la solución del sistema es x igual a menos dos, y igual a tres, y z igual a menos cuatro. Si estos valores los sustituimos aquí, las ecuaciones se deben de cumplir. Eso se lo dejamos a ustedes para que lo vean. Si no sale, recuerden que el pofillón chinga a su madre si no le sale este. De mi parte ha sido todo, no olviden, síganos en nuestras redes sociales, no olviden también sus poderosos likes, compartir. Son métodos algo laboriosos, son complicados. Quizá, si nos equivocamos en un signo, yo al principio la cagué, y no me salía bien. Pero, si lo seguimos bien, ordenadito y todo, nos debe de salir el método de Kramer, ocupando la regla de Wolverine. De mi parte ha sido todo, yo soy el profe John, y estuvieron en Mad Rocks.